hola qué tal espero se encuentren muy bien hoy vamos a realizar chuleta de lomo de res vamos a estar ocupando salsa de soya y sal y vamos a estar acompañando con frijolitos vamos a ocupar un sartén con aceite y aprendí la flama para que se vaya calentando el sartén ahora vamos a agregar la carne y pues cocinen la carne a su gusto y esto pues se lo voy a retirar cositas ya la carne está cocinada por ambos lados ahora voy a agregar la salsa de soya y pues la cantidad es al gusto y pues voy a darle el vuelto y voy a agregarle un poquitito de sal esa salsa de soya es baja en sodio pero si su salsa tiene bastante sal no le ponga ya sal porque pues se le hace salar voy a darle vuelta y pues la carnita ya está las chuletitas ya pueden acompañar esto con unos champiñones a la mantequilla unos frijolitos como nosotros vamos a acompañar la comida ya estuvo pues así nos quedó la comida chuleta de lomo de res frijolitos tortilla de maíz y agua de melón y vamos a estar acompañando con salsa de chile chipotle esta salsa la compramos en ciudad camargo chihuahua hace unos días fuimos para allá la compramos en una tiendita la verdad está muy rica bueno pues esto ya sería todo por hoy pues los invito a que se suscriban cuídense mucho nos vemos pronto bye bye